¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el trabajo es una bendición, el descanso es sagrado Yo le chingo, yo me aguanto Y el mejor pago es mi relajo Carajo ¡Suscríbete al canal! Y también en tu carro Domingo de fútbol, ya sé a verlo jugarlo Y él era retacada, mota y tres cajas de cigarros A papas pa'l bajón, una asada pa'l monchis Mientras yo marino la carne, ponchete un blon de crunchis Damos roles en ranflas de ocho cilindros Vemos muchachas, banquetas, culos, edificios Si el trabajo es una bendición, el descanso es sagrado Yo le chingo, yo me aguanto Y el mejor pago es mi relajo Carajo Yeah ¡Suscríbete al canal!